¡Suscríbete al canal! Les dejé aquí presentándoles un tutorial de cómo poner mods en el juego de Left 4 Dead 2 Y bueno, este tutorial me lo acabaron de pedir en YouTube y en Face Y pues ya hasta aquí, ya los voy a mostrar Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de donde queremos los mods Que es, al menos yo la que más conozco, se llama Left 4 Dead Map Esas se las dejaré en la descripción del video Nos vamos a esa página y nos abrirá aquí esta Aquí seleccionamos esta parte que dice Left 4 Dead 2 Le damos click y nos aparecerán mapas Para que nos aparezcan mods, le vamos a dar acá en esta otra opción Y nos abrirá esto Aquí podemos ver infinidad de mods que viene siendo desde skins hasta armas, mutaciones y voces de los supervivientes Incluso canciones del concurso, del... ¡Ah, mierda, se me olvidé! ¿Cómo es el...? Del concierto Bueno, les voy a mostrar aquí Si queremos un mod, nada más lo seleccionamos, le damos click aquí o en la imagen Nos abrirá esta otra... 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 Esta... Esta otra... Esta ventana Esperen, ahorita enseguida vuelvo Bueno, ya que he vuelto Bueno, lo que les estoy explicando es Aquí cuando ya entré a la parte del mod Es el skin de Chris de Resident Evil 6 Bueno, aquí vemos el nombre Aquí es donde le tenemos que dar click para descargar Aquí abajo vemos unas imágenes del mod o skin Y aquí una pequeña descripción del autor Acá abajo vemos unos comentarios que dejan los que lo han descargado En esta parte vemos cuántas distintas tiene este mod y cuántas descargas Y pues, aquí en esta parte debe aparecer la... Como por decirlo... Clasificación, de qué tan bueno es o algo así Bueno, cuando terminamos de ya checar esto Le damos en Download En Download Nos abrirá otra página Y en esta no deberían aparecer, creo, como en esta parte o acá Tres opciones Y hay unas que tienen al lado un candado Tiene que haber una en la que no tiene candado Y le damos en esa y ya escribimos los caracteres Por decirlo Y el mod se empezará a descargar Cuando termine de descargarse el mod Le quedará una carpeta... Un archivo WinRAR Como este Le vamos a dar doble click Digo, click citungario Y extraer aquí Y aquí habrá quedado ya el mod Ahora para instalarlo Tenemos que irnos a nuestra carpeta de nuestro juego Let's Hold Earth En mi caso yo la tengo en... Disco duro D Aquí está Le doble click Luego entramos en esta otra Y fíjense, tenemos que entrar en esta, no en ninguna de estas otras tres Damos doble click Y aquí nos vamos a la carpeta Addons Damos otro doble click Y aquí aparecerán los mods que hemos instalado Si en su caso no han instalado ninguno No les aparecerá nada de esto Creo nada más les va a aparecer Este archivo que dice... Readme Que es para... Aquí nada más les indica como instalarlo Pero viene en inglés Bueno, ahora para... Para poder instalar el mod Déjenlo, busco Aquí quedan mis cargas Lo único que vamos a hacer es arrastrarlo O copiarlo como quieran En mi caso yo lo voy a arrastrar Y esto no les aparecerá a ustedes A mí me aparece porque yo ya lo tengo instalado Y cuando lo termines de jalar o copiar como quieran Les quedará aquí una... En esta parte un archivo como estos Y ya eso quiere decir que ya está instalado el mod Bueno, y esto es todo como para instalar mods Así se puede hacer lo mismo con mapas Solo que cada mapa... Bueno, enseguida les mostraré otro punto que necesitas saber Para que el mod esté instalado Bueno, aquí ya estoy en el menú de juegos Y les voy a mostrar otra cosa Si ustedes tienen su juego actualizado Les deberá aparecer ya aquí automáticamente La versión... Digo... La opción de add-ons Hacemos clic Esperamos ahorita que entre Y ya no me trae a mí Y lo que estoy grabando Aquí en esta parte como ven Nos van a aparecer todos los mods O mapas custom que tenemos instalados En mi caso el que yo instalé fue el de Chris para Go De Resident Evil 6 Bueno, aquí tiene que tener una palomita marcada Y si está así El mod no está activado Y obviamente no cambiará el skin Tiene que tener aquí la palomita marcada Y le damos en esto Otra cosa de lo que podemos ver Para ver si funciona el skin Es que también luego tiene que tener el nombre cambiado Y una imagen del skin Si esto lo tiene El skin ya está funcionando correctamente Ah, para poder tener algunos mods Necesitan tener su juego actualizado Al menos hasta una campaña que... Hasta una versión en la que ya tenga la campaña del sacrificio Si tienen una versión que tenga esa campaña Los mods que tengan ya le correrán bien Se resolverán problemas de gráficos Porque luego hay unos mods que como no funcionan bien Tienen cuadros entre negros y rosados Que es el que está fallando el skin Por eso necesitan tener su versión actualizada Esto es más que nada para los mapas custom Y para ciertos skins que están sacando novedosamente Bueno, ahora les dejaré una pequeña demostración de... De los mods que yo tengo Para que chequen que si funcionan al cien por cien Ammo here There's a hunt for here Take a machine gun OOHHHHHHHHHHH El reparto biopuos Competidad del virus El reparto patema que$1 Real당o se suminan al cien Luce va a caer ¿Puedo volar? ¿Me quedas la%? Se me drowned Quédate LoAlex ¡Vad neuras ¡Gracias!